El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aún son las ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos en este momento y vamos directamente a la información climática y meteorológica. Luz, Elena Hernández, qué gusto me va a volver a saludarte. Tengo el pronóstico para el día de mañana, mañana jueves seis de octubre. El frente frío se extenderá sobre el norte del territorio nacional, ocasionando lluvias fuertes o puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. También está San Luis Potosí, San Luis Potosí y Zacatecas, así como rachas de viento de cincuenta a sesenta kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. No hay nada para victoria porque, bueno, a Tamaulipas que nos llegue este frente frío que sería el número dos, nos toca hasta el próximo sábado. Ya mañana jueves nos acercamos, ya el viernes entra a la frontera tamaulipeca y el sábado ya estaríamos refrescándonos. No, vamos que la sensación térmica no va a ser de frío. No, es fresco, así como estamos pasando, como pasamos el frente frío número uno, fresco y agradable los días. Tenemos hoy cielo parcialmente nublado, la temperatura ambiente son veintiún grados en este momento, temperatura muy agradable, el día muy tranquilo, meteorológicamente hablando. No sucede, digo, hablo porque todo esto es bueno para para nuestra generación de los de la tercera edad para que se vayan a caminar, ¿sí? O todos pueden salir a caminar. Las condiciones del aire son excelentemente buenas, muy buena la muy buena la calidad del aire, ¿eh? Tenemos cuarenta por ciento de probable, bueno, de posibilidad, iba a decir posibilidad, de probabilidad o posibilidad de que tengamos chubascos hoy por la tarde. Vamos a ver si hay mucha nubia abarrotada allá en el cielo con tintes de lluvia o pluviales porque están de un color así grisáceo, oscuro, que eso significa mucha agua, pero, bueno, todo puede ser más tarde o a la tarde. Viento del noroeste con ocho kilómetros por hora. Hoy la temperatura máxima se irá sobre treinta grados, ¿sí? Máxima la temperatura treinta grados, ¿sí? La puesta del sol es a las siete con veinte minutos, o sea, comienza a oscurecer a las diecinueve horas con veinte minutos, y mañana jueves estaríamos amaneciendo a las siete con veintinueve minutos, y para la noche de hoy, muy nublado, ¿eh? Muy nublado la noche, o muy nublado la noche de hoy, temperatura de veinticuatro grados, hay veinticinco por ciento en la posibilidad de lluvias, ¿sí? Para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, tenemos para mañana jueves muy nublado, ¿sí? Pero tenemos veinticinco por ciento en posibilidad de algún chubasco fugaz. El viernes también, pero el viernes se acrecenta la nublazón, como se dice, bueno, se acrecenta la posibilidad también de un treinta por ciento para que llueva. El sábado tendremos chubascos, esos chubascos generalizados, en un cuarenta por ciento, pero el domingo tenemos chubascos por la tarde, rematando la semana, no, la semana, comenzando la semana, hay treinta y hasta cuarenta por ciento para chubascos por la tarde el próximo domingo. El lunes tendríamos cielo parcialmente nublado, hay veinticinco por ciento para la probabilidad de algún chubasco de esos fugaces, ¿sí? Bueno, para mañana jueves las temperaturas, mañana jueves y viernes veintiocho a la máxima, veinte la mínima, el sábado veintisiete la máxima, domingo veintisiete también la máxima, veintiocho grados, lunes veintisiete grados, con diecinueve las temperaturas mínimas. Vámonos al norte de Tamaulipas para saludar como siempre a través de la máxima autoridad en música grupera, la cotorra, San Fernando, ¿cómo están? Abasolo, Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Güemes, Barretal, pues San Fernando, Tieno, Abasolo, y Jiménez, tienen veintinco por ciento en la lluvia, San Carlos también, pero el que más porcentaje tiene es Hidalgo con chubascos generalizados, tiene sesenta por ciento, los demás, no, los demás no tienen, trato de localizar algún porcentaje alto, no, los demás municipios no, 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 bueno, vamos con las temperaturas, San Fernando, treinta y un grados el día de hoy, la máxima, Abasolo, treinta y dos, Jiménez, treinta y dos también, Villagrán, veintinueve grados, San Carlos, treinta grados, Hidalgo, veintiocho grados, Padilla, Güemes, y Barretal, treinta y un grados, las temperaturas mínimas para el norte de Tamaulipas, mañana andarán en los dieciocho, hablo de la madrugada de mañana, entre dieciocho y veinte grados, el sur de Tamaulipas, aquí donde la Chabela, noventa y tres punto nueve, informa meteorológicamente su audiencia de Lleras, Ocampo, González, Comenzarillos, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Quicutenca, desde Sanmante, ya lo dije, bueno, estamos hablando de YP, hay veinticuatro por ciento para Lleras, para que pueda llover, en Comenzarillos hay un veinticuatro por ciento también, los demás municipios no tienen nada de lluvias, tampoco chubascos, así es que, nos vamos con Lleras, treinta grados la máxima, veinte la mínima, Ocampo, veintiocho, la máxima, veinte la mínima, González, treinta y dos la máxima, veintidós la mínima, Gómez, Feriaz, veintiocho, la máxima, veintiuno la mínima, Antiguo Morelos, Quicutenca, también, veintiuno, las temperaturas mínimas, por treinta grados, las temperaturas máximas, en la frontera Tamaulipeca, digo, por si quiere información, o quiere salir, a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, nada más, Nuevo Laredo tiene noventa por ciento para chubascos, por la tarde, generalizado, los demás municipios no tienen absolutamente nada de porcentaje para llover, en temperaturas en Nuevo Laredo se va con treinta y tres, igual que Reynosa, Matamoros, treinta y tres grados las temperaturas máximas, veinte la mínima, en Vallehermoso, treinta y dos la máxima, veinte la mínima, en Río Bravo, treinta y tres la máxima, diecinueve la mínima, y Miguel Alemán, treinta y cinco la máxima, veintidós la mínima, muy soleado, eh, por cierto, en Sotoramarina tenemos treinta y un grados la máxima, veinte la mínima, en Mante, treinta y un grados, veintidós la mínima, hay veinticinco por ciento para Sotoramarina y Mante, en que podamos tener algo de chubascos, eh, en Tampico, Madrid, Altamira, treinta y uno la máxima, veintidós la mínima, y también con chubascos, en Monterrey, Nuevo Lleón, la Sultana del Norte, veintiocho grados la máxima, diecisiete la mínima, con chubascos, Monterrey, cuarenta por ciento, México, la ciudad de México, veintidós la máxima, catorce la mínima, gracias, muy buenos días, buen provecho, no bajan la guardia, esto aún continúa, y vamos a regresar hasta mañana, a las seis horas, pero por lo pronto hay más información, estoy contigo, Luz Elena Hernández, buenos días. Gracias, Elena Bojel, y continuamos con más, ya son las ocho de la mañana.